Gracias, una marcha de profesión que se tocó en la primera vegada del Palacio Umeres, pero hace pocos años. Fue una cosa que compuse para una película de Luis Garci y un de Domingo, llamóse como la propia película y estrenó ese día en el rodaje ahí, en el Palacio Umeres, como marcha de profesión. Y quedó después como banda sonora, como el tema de la banda sonora de la película. El Palacio Umeres 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 El Palacio Umeres